hola chicos buen día cómo están ustedes espero que estén todos muy bien en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de mi cursada de farmacología ustedes me pidieron mucho este vídeo yo sé que ahora en la mitad del año salió de la asignación así que hay mucha gente que está nerviosa porque fue asignada en k3 3 en k3 1 en k3 2 no saben qué hacer especialmente la gente de k3 2 porque justamente yo cursé farmacología 1 en cátedra 2 y bueno un montón de ustedes me pidió ese vídeo así que acá estoy para contarles un poco mi experiencia en farmacología 1 en la cátedra 2 chicos ya les pido que si les gusta el vídeo dejen su like inscríbanse al canal para que bueno yo siga creciendo acá trajiendo vídeos para ustedes y bueno vamos a charlar de fármacos bueno chicos lo primero que ustedes tienen que saber es que farmacología 1 es una materia que se cursa en tercer año de la facultad de medicina y hay tres cátedras distintas 4 1 2 y 3 y dentro de la 2 hay varias subcomisiones yo cursé farmacología 1 en cátedra 2 la subcomisión de doctor 10 y bueno yo voy a hablar todo el vídeo sobre esa cursada pero ya les comento por arriba de las otras cursadas para que bueno la gente que está viendo el vídeo de forma general pueda entender en en cátedra 1 hay tres parciales orales y hay un final oral con bolichero en cátedra 3 de farmacología 1 hay tres parciales choice y el final es choice en cátedra 2 bueno va a depender de la subcomisión la subcomisión de vino en las parciales son cuatro sí si no me equivoco son cuatro parciales choice más oral y el final es choice y en la comisión de doctor 10 son cinco parciales de fármaco así que bueno tengan en cuenta que son más parciales que las otras cátedras son cinco parciales todos son choice puede ser que uno sea oral pero casi todos son choice y el final es choice bueno hablando un poquito sobre la cursada de doctor 10 primeramente para que ustedes sepan yo había no había pedido a cada dos yo cuando me escribí pedí 4 1 4 3 mi primera opción era 4 1 porque bueno a mí me gustó los orales los parciales orales y en 4 1 y los parciales son no reales pero bueno en el momento de la asignación no es como nosotros queremos y bueno me tocó cátedra 2 en la subcomisión de doctor 10 ya les comento un poco cómo es la cursada específicamente yo sé que esa cátedra es conocida como la cátedra más difícil la más exigente si de hecho es una cursada muy exigente pero ya les digo que se puede chicos yo cursé hice un montón de parciales y trabajos y papers y leí un montón de cosas y bueno tuve una carga bien grande de estudios pero bueno me fui bien a los parciales aprobó los parciales regularicé y aprobó el final saqué 9 en el final en un final de 50 preguntas contesté bien 48 así que me fui re bien entonces se puede chicos si unos 60 se estudia se dedica se puede y se puede sacar una buena nota de los parciales y en el final así que cálmese cálmese del corazón de ustedes si están preocupados con 4 2 porque bueno es una cruzada pesada así pero se puede así que bueno charlando la organización de la cursada básicamente como yo les comenté en la subcomisión de 10 son 5 parciales chicos así que hay un parcial de fármacos el primer parcial de famo con dinamia el segundo de fármaco cinética el tercero parcial es fármaco vigilancia para el cuarto parcial entró en varios temas tipo de o sea varios tipos de fármacos distintos van a entrar los ains y los antiinflamatorios van a entrar los glucórticos es opioides y los 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 fármacos de neuro vegetativo tipo los adrenérgicos y colinérgicos y bueno para el quinto parcial es el que entran más temas de todos en plan los insulínicos hipoglucemia antes los anestésicos los estrógenos antiestrógenos anticonceptivos antiandrógenos andrógenos los antitiroidos los fármacos del metabolismo fosfocálsico sea para tratamientos toporosis fármacos de enfermedades específicas y qué más los fármacos para tratamiento de infertilidad o sea todo eso entra para lo que es el quinto parcial de fármaco entonces bueno básicamente para que ustedes entiendan mejor los tres primeros módulos o tres primeros parciales son básicamente sobre tipo genera tipo o sea es la fármaco cinética la farmacodinamia es tipo no es el estudio de los fármacos en sí pero sí de lo que el cuerpo hace el fármaco o el fármaco hace el cuerpo como son los gráficos tipo esas cosas básicamente el desarrollo de los fármacos los ensayos clínicos todo eso sería los tres primeros módulos y los dos últimos módulos que serían los dos últimos parciales o sea parcial cuarto y quinto ahí sí son específicamente sobre los fármacos en sí y ahí vamos a estudiar los fármacos de las enfermedades bueno como ya les comenté son cinco módulos cinco parciales son dos parciales a más que las otras cátedras que tienen tres parciales y una cosa importante es que además de los cinco parciales para mantener la regularidad el jefe de la comisión nos o sea nos exige que nosotros hagamos trabajos así que hay un trabajo por cada módulo ustedes tienen que hacer entregar y aprobar cada trabajo para seguir regular si uno no hace el trabajo o no lo hace bien de esa prueba no puede rendir los parciales así que es criterio de regularidad y bueno además de eso también hay que leer papers obligatorios para la cursada mi cursada tuvieron 10 papers obligatorios son obligatorios chicos porque entran en los parciales así que en los parciales hay preguntas de los papers entonces no solamente hay que estudiar las cosas de la cursada pero también hay que leer papers papers de farmacología si relacionadas a la cursada y bueno son interesantes y son obligatorios en los parciales en mi cursada como yo les comenté fueron 10 papers uno para el primer módulo uno para el segundo dos para el tercero tres para el cuarto y tres para el quinto así que así están divididos los papers clases en la subcomisión de 10 bueno chicos el doctor sube un montón de clases teóricas que son básicamente la teoría de los contenidos que nosotros tenemos que estudiar a un drive que las ayudantes les van a pasar y bueno básicamente ustedes tienen que acceder a ese drive y mirar las clases son clases o sea hay clases más largas hay clases menos largas las más largas son las de m4 m5 yo me acuerdo que en módulo 4 al todo o sea en total eran más o menos 10 horas de clases juntando todas las clases el tiempo total daba 10 horas no eran 10 horas seguidas pero tipo era una clase de una hora y media más otra una hora y media más otra de dos horas y bueno juntando todo era más o menos 10 horas de clase así que bueno si se divide en dos o tres semanas de cursado ustedes tienen que mirar todas esas horas en bueno ese tiempo de cursada y bueno dependiendo del módulo ustedes van a tener más o menos clases pero son varios vídeos casi siempre son tipo 678 vídeos cada uno de una hora más para cada módulo que hay que mirar así que son muchos vídeos y bueno también el doctor sube las diapositivas de las clases así que traten de imprimir las diapos para poder mirar la clase con la diapo en mano así pueden subrayar lo importante porque él va salteando algunas diapos y bueno pueden copiar también las cosas vean las clases no dejen de mirar las clases porque literal las estudiantes sacan las frases que dice el doctor y las cosas de las diapos y ponen en las alternativas de las preguntas hay que mirar sí o sí todos los teóricos que sube el doctor 10 y bueno de trabajos prácticos hay un trabajo práctico por semana cuatro horas de trabajo práctico y bueno una cosa importante chicos es que generalmente los trabajos prácticos como que hay una como son cuatro horas la primera hora es de discusión de preguntas con el doctor y las otras tres horas generalmente son de discusión de papers no van a explicar temas en los trabajos prácticos así que vayan con los temas estudiados para sacar preguntas o directamente mire después los trabajos prácticos porque generalmente las ayudantes los graban y los suben al drive yo casi siempre me los miraba después o sea no me conectaba en el momento pero después los miraba y bueno nada eso es más o menos de las clases con relación al contenido chicos yo les pido por favor que no miren por ejemplo vídeos de otras cátedras si ustedes están en la subconsciente 10 porque si bien el contenido del fármaco es lo mismo para todas las cátedras 10 toma cosas que no se toman otras cátedras por eso es más exigente digamos entonces por ejemplo nosotros en el primer parcial lo que se farmacodinamia no es farmacos no me acuerdo si es farmacodinamia o cinética y no en los módulos se toma los receptores creo que cinética se toma los receptores y chicos se toman cosas de fisio o sea los receptores de fisio saben cuando nosotros en fisio estudiamos tipo cómo está conformado un receptor nuclear que tiene tipo cuatro dominios un dominio de unión al adn que tiene los dedos de zinc de unión al ligando y el c terminal y el n terminal bueno esa conformación de receptor nuclear se toma se toma como es un receptor de membrana como es nuclear como es la actividad tirocinquinasa como son los receptores ctms o sea los que son acoplados a proteína g que fármaco actúo sobre gi o gs cuáles son los intermediarios tipo adenato ciclasa todas esas cosas de fisio de biología celular repasen las porque eso se toma en fármaco hay un compilado que las ayudantes van a subir creo que va a estar en el drive básicamente que es un compilado de las páginas del gutman que hablan de receptores estudien eso porque eso se toma y yo me acuerdo que de mí de mi primer parcial mitad del parcial eran preguntas de de receptores así que traten de estudiar bien los receptores porque se retome la cruzada o sea por ejemplo eso es una cosa que se toma en fármaco en la subcomisión del que no se toma en otras cátedras tipo se toma muy por arriba en otras cátedras y en la comisión de días se toma bastante así que sepan y bueno traten de dar mucha bola a todo lo que hay en las diapositivas y todo lo que las ayudantes dicen que es importante porque eso es lo que se va a tomar otra cosa que les iba a decir la bibliografía la bibliografía de la cursada es el gutman ya les comento que el gutman muchas veces es un poco pesado de leer entonces lo que hacía yo era leer del rang ideo que es otra bibliografía de farmacología que de hecho es muy usada en brasil yo soy brasileña para los que no saben así que allá es muy común que los estudiantes de medicina lean rang ideo entonces yo lo tenía porque mis papás me dieron de regalo entonces yo lo leía y después iba al gutman porque porque así me aclaro las cosas gutman tiene tipo más de mil páginas y randeo tiene 500 o sea es mucho más resumido y directo al punto entonces yo leía randeo después al gutman y obviamente que siempre trataba de mirar el vídeo del doc antes para entender más o menos a qué apuntar porque también como yo les comenté gutman tiene 1500 páginas es un montón así que uno tiene que saber lo que tiene que saltear y lo que no así que bueno eso lea la bibliografía porque a veces yo me acuerdo de una pregunta en mí en uno de mis parciales que decía segundo lo que usted leyó en la página 455 de gutman la tolerancia es dos puntos o sea se pregunta literal las cosas del gutman así que traten de leer bien el libro y también utilizar las diapos del doctor porque muchas veces todo el examen sale de ahí del gutman y del doctor y una cosa importante es que si bien la cursada es muy exigente ellos son muy acordes en los parciales o sea la cursada es difícil así que los parciales ya son en un nivel tipo más difícil que los parciales de las otras cátedras pero si ustedes estudian del gutman y de las diapos van a aprobar y sacando buenas notas yo en mis parciales sacaba 7 8 9 así que se puede chicos realmente se puede los parciales son choice como yo les comenté pero bueno habían dos dos turnos en cátedra en cátedra 2 comisión 10 habían dos turnos el mío era más martes tarde y bueno todos nuestros parciales fueron choice pero en la en el turno de viernes me parece que uno de los parciales fue oral entonces fíjense en eso dependiendo de los turnos uno de los cinco parciales puede ser que sea oral así que ya prepárense si tienen que dar por la posibilidad de tener que dar y bueno por final sobre el examen final de la cursada como ya les comenté son cinco parciales más cinco trabajos más diez papers o sea es una cosa bien exigente pero bueno al final la regular hice todos mis amigos también y bueno nosotros regularizamos y había dos fechas de finales yo como la cursé en el primer semestre de 2021 habían dos fechas de finales el último parcial fue tipo el 13 de julio y la primera fecha el final era el 23 y la segunda fecha final era el 30 de julio del mismo mes yo preferir la segunda fecha porque yo tenía otro parcial en la misma semana que regular ese fármaco así que tenía que dar ese parcial y bueno me parecía poco tiempo porque el mi último parcial del semestre era tipo el 15 entonces me parecía poco tiempo tipo menos de una semana para preparar ese final y como es fármaco es tipo es un final largo porque hay muchos fármacos entonces yo preferí dejar para la fecha del 30 lo di el 30 tuve más o menos dos semanas para prepararlo y bueno el final tipo súper acordó de la cursada el final en sí es un poco diferente de las preguntas de los parciales si bien tipo en los parciales ellos hacen más casos clínicos y preguntas para razonar en el final las preguntas son un poco más directas había preguntas que literal ni siquiera tenían un enunciado largo era una línea enunciada tipo en un paciente con hiperplasia prostáctica benigna yo doy dos puntos a decía brazosina b decía cualquier otro fármaco c decía toda la fil y vos tenías que razonar entendés entonces tipo a veces las preguntas eran muy directas y de las 50 preguntas fueron pocas que eran tipo enunciados más grandes y todo y casi siempre las preguntas apuntaban a cosas clínicas o sea siempre ellos tratan de hacer que nosotros razonemos tipo si el paciente tiene tal síntoma tal síntoma tal síntoma que puede ser los efectos adiversos por ejemplo en la cursada es algo que se toma bastante entonces cada fármaco usted tiene que saber por ejemplo que la aspirina es un fármaco que puede dar sangrado gastrointestinal porque el libe irreversiblemente la cox también puede dar es anti agregación porque básicamente inhibe a la cox entonces genera un estadio proinflamante pro pro hemorragico porque justamente inhibe la cox de las plaquetas ustedes tienen que saber que por ejemplo el finasteride tiene como efecto diverso disfunción eréctil tienen que saber que los opioides tienen como efectos adversos la depresión respiratoria pueden ser utilizados como antitusivos porque inhibe el centro de la tos tienen que saber que los glucórticos pueden generar aumento de peso pueden generar miopatías pueden generar tipo osteoporosis porque bueno estimulan la apoptosis de los osteositos entonces ustedes tienen que saber los efectos adversos porque se toma bastante tanto en el final con el parcial de hecho yo me acuerdo de un montón de preguntas sobre efectos adversos relacionados al uso de los fármacos y bueno traten de estudiar eso porque se toma bastante y no solamente eso intentar razonar una vez que estén estudiando para el final intentar razonar las cosas de los módulos porque si bien en o sea en la cátedra se toma los adimes de los fármacos no es como en otras cátedras por ejemplo en catra 3 yo me acuerdo que yo estaba preparando mi final junto a una amiga mía que también estaba preparando el final de fármaco de catra 3 y ellos tenían que estudiar tipo los adimes de todos los fármacos adimes tipo administración metabolismo administración distribución metabolismo excreción ella tenía que estudiar admi de todos los fármacos mientras yo tenía que estudiar de algunos específicos y bueno de unas enfermedades específicas yo estudiaba y ella ya no entonces es distinto tipo para preparar el final porque es distinto de otras cátedras y bueno tipo hay que puntuar cosas específicas y una cosa importante es que ustedes no van a encontrar choices para practicar de cátedra 2 porque no hay choices de la comisión de 10 tipo literal no hay así que yo no tengo ningún choice y bueno no nosotros no tenemos choice para practicar porque la orden que ellos no tipo no no tienen choice antiguos yo me acuerdo que en mí nosotros tenemos un grupito y hay hubo gente que encontró choices pero eran de 1995 chicos o sea yo ni siquiera eran así en esa época entonces hay choices de finales tipo muy antiguos cosas de 25 años atrás así que no sirve para practicar porque las cosas de actualmente allá no son actuales hoy así que bueno nada eso y bueno les quería dejar un mensajito que bueno si bien la cursada es exigente se puede chicos yo aprobé la cursada saqué buenas notas que no me ve así que puse un lindo 9 en mi libreta con fármaco en cátedra 2 así que se puede no no bajonen no bajen la cabeza no bajen los brazos no piense que es imposible sólo porque es cátedra 2 porque chicos se puede ustedes estudian tengan más o menos tipo unas yo tenía un día y medio dos días por semana para estudiar fármaco porque ustedes saben que yo hice tercero en seis meses o sea hice todas las materias juntas había hecho inmuno de verano pero bueno las otras tres pato 1 micro 1 y fármaco 1 las hice todas juntas en el semestre así que yo tenía tipo me hicieron aquí lombosa tenía tres tipo tres días para micro dos días para pato dos días para fármaco pasaba todo el tiempo estudiando o sea sólo descansaba a veces a los domingos fue muy intenso pero bueno logré aprobar todo así que no bajen los brazos porque se puede chicos y cualquier duda que tengan me pueden escribir en arroba resumen en instagram perdón que yo sé que el vídeo se quedó largo pero bueno les quise pasar toda mi experiencia la cursada les espero que vaya muy bien éxitos y cualquier cosa me escriben allá en instagram o dejen dudas acá en los comentarios besitos y hasta la próxima